Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es soñar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías pidiendo por él Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es soñar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías pidiendo por él No estarías pidiendo por él Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer Si te hubiera conocido ayer No estarías pidiendo por él Si te hubiera conocido ayer Gracias.